¿Necesitas publicar en una revista indisada o incluida en los JCR pero no sabes cómo encontrarlas? ¡No pasa nada! En este tutorial te muestro cómo encontrar las revistas que están incluidas en los JCR. Este video corresponde al método que podemos usar si no tenemos acceso al Web of Science. En otro video te enseño un método alternativo que puedes usar si tienes acceso. Para iniciar entramos en la página web de la lista maestra de revistas, cuyo enlace encontrarás en la descripción de este video. Para poder hacer lo que te recomiendo, necesitas abrir una cuenta gratuita en el portal, la cual puedes abrir con tu correo, Orsid o algunas redes sociales. Voy a entrar con mi cuenta, la cual activé con mi Orsid. Luego voy a la opción de descargas, que encuentro en la parte superior de la página. Aquí puedo descargar los listados de los cuatro índices que conforman la Core Collection o colección principal de Web of Science. Importante, si queremos ver solo los títulos de revistas que están en los JCR, debemos limitarnos a trabajar con el CIE para las Ciencias Naturales y Tecnología o con el SSCI, que corresponde a Ciencias Sociales. Ten en cuenta que aunque los otros índices se encuentren en el Web of Science y en su colección principal, sus revistas no van a estar en los JCR. Me refiero al tercer y cuarto índice que aparecen en pantalla, el Arts and Humanities, que corresponde a Artes y Humanidades, y en el Emerging Sources Citation Index, es decir, el de Fuentes Emergentes. Aunque sí existen revistas en el Índice de Artes y Humanidades que también están en el Índice de Ciencias Sociales. Pero como este tutorial es sobre los JCR, me voy a limitar a los dos primeros índices, utilizando el de Ciencias Sociales como ejemplo. Si tu área está en el otro índice, este tutorial también te sirve, ya que los listados están estructurados de manera idéntica. Hago clic en el listado que deseo descargar. Posteriormente, lo abro con Excel u otro programa que maneje hojas de cálculo. Les tengo una mala y una buena noticia. ¿Cuál quieren oír primero? La buena noticia es que en estas tablas de datos están todos los títulos de revistas, sus números de ISCN impreso y electrónico, además de su editorial. La mala noticia es que al no incluir los factores de impacto ni tener el dato de las áreas del conocimiento a las que pertenece cada revista, no tenemos forma de determinar el cuartil que ocupa cada revista ni tampoco ordenarlas por área. Esta es la limitación de los listados gratuitos. Aunque no es un método que permita examinar todas las revistas de tu área, te invito a probar buscar por palabras clave asociadas a tu investigación y área del conocimiento para ver cuáles títulos de revistas del listado contienen tales palabras. Para usar rápidamente la función de búsqueda, si tu software está en inglés, presiona al mismo tiempo las teclas CTRL y F en PC y CMD y F si usas MAC. Si tu software está en español, usa las teclas CTRL y F de buscar y CMD y F de buscar si usas MAC. En este ejemplo voy a buscar educación. Luego puedes buscar en Google el título de una revista que te resulte de interés. En la página web de la revista que encuentres, si podrás ver su factor de impacto y algunas revistas incluso publican en su página web el dato del cuartil en que se posicionan. Alternativamente, podemos volver a la página donde iniciamos el tutorial, es decir, la página web de la lista maestra de revistas. Y podemos utilizar el buscador para hacer lo que te acabo de mostrar en Excel, por ejemplo, buscando educación. Recuerda, como ocurrió con el Excel, de estas maneras, solo puedo buscar por palabras que aparezcan en el título de la revista. Lamentablemente, no puedo buscar por área de conocimiento. Sin embargo, como vemos en el ejemplo de educación, los resultados del sistema son demasiados y si bien son 1.228 revistas las que tienen la palabra educación en su título, muchas de estas no son de tal área. Por lo tanto, el siguiente paso sería filtrar por categoría para delimitar el área del conocimiento. En este caso, voy al menú de la izquierda, hago clic en categoría y escribo educación. Selecciono y tengo entonces 209 resultados. Luego, para ver cuáles están en los JCR, voy a la última opción y hago clic en la caja al lado de JCR. Usando este ejemplo, puedo estar seguro que estas 188 revistas son del área de educación y que están en los JCR, pero sin tener acceso al Web of Science, no puedo asegurar si estas son todas las revistas del área de educación que están en los JCR. ¡Alierta de spoiler! ¡No lo son! Educación tiene 243 revistas en los JCR publicados en 2019. En otras áreas del conocimiento, va a pasar algo similar utilizando este método. Sin embargo, te comento algo bueno. Con tu cuenta gratuita en el portal de Web of Science, podemos entrar a cualquier resultado haciendo clic en Ver páginas de perfil. Aquí es posible ver más datos de cada revista, incluyendo su factor de impacto que está hacia el final de la página. Espero que este tutorial te sea útil. ¡Hasta la próxima! Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!